Hasta ahí sabía cómo debía seguir, pero a partir de ahí dudo y por eso voy a detenerme en el relato. Comienzo a leer ahora un artículo que firman Pablo Simón Lorda e Inés María Barrio. Dice que el progreso de legalización de la eutanasia en Holanda comenzó en 1973 con la sentencia absolutoria de la doctora Posma por el tribunal de Leuwarden y que a partir de entonces, hasta que se produjo la legalización efectiva en 2002, el proceso holandés discurrió fundamentalmente a través de la vía judicial, médica y social. Citan por ejemplo la Real Asociación Médica Holandesa que en 1984 emitió unos criterios orientativos para los médicos sobre la práctica de la eutanasia que han sido fundamentales y dicen que hasta 2002 el gobierno holandés fue dando pequeños pasos reguladores a remolque de este proceso. El año pasado Holanda se planteaba legalizar la eutanasia para personas mayores cansadas de vivir y se estimaba según un estudio que más de 10.000 personas recurrirían a esta opción. La legislación holandesa permite que una persona mayor de 12 años solicite la eutanasia en condiciones estrictas. Un crítico del sistema es Paul Friesen, un experto en las relaciones entre el Estado y la sociedad contemporánea. Dice que la eutanasia ha convertido a Holanda en un país muy extraño. Dice que hay un apoyo masivo e indiscutible de la sociedad a la eutanasia, pero por otro lado en el campo de los médicos hay una creciente dificultad para aplicarla en casos de demencia o de sufrimiento psicológico severo y que por ello se puede predecir que a medida que la medicina progrese viviremos más tiempo y ese tipo de dilema será cada vez más frecuente. Luego habla de Noah Potoben y de los abusos sexuales y la violación que sufrió. Noah estuvo dos semanas en el salón de su casa esperando morir de inanición a la vista de familiares y médicos porque se le negó la eutanasia, ya que los médicos querían que siguiera un trayecto médico y de maduración personal. Noah tenía 17 años, sin embargo Aurelia Browels, de 29 y residente en Deventer, al este de Holanda, pudo morir porque los médicos holandeses concluyeron que la mejora de sus múltiples trastornos psiquiátricos era imposible y sufría un dolor insoportable. Aurelia dijo, no estoy peleando contra unas células cancerígenas, sino contra unos demonios que de alguna manera ha criado mi mente, pero no puedo ganarles porque si lo hago también soy yo quien sale derrotada. Es una batalla diaria que llevo perdiendo dos años, algo que va más allá de mis enfermedades mentales. Son las 20 horas 13 minutos del 20 de diciembre de 2021.